María Fernanda Cabal que se le para firme a Petro de frente siempre, sin miedo, y lo destruye con argumentos ella a él. Pues esta vez de nuevo María Fernanda Cabal se le paró firme a Petro y lo paró en seco, le dijo bodeguero, además porque Petro retuiteó un Twitter grosero, vulgar, y Petro le pareció fácil, olvidándose que es el presidente, meter el dedo y retuitear un Twitter absolutamente vulgar. El presidente Petro volvió pues a estar en controversia en sus redes sociales luego de ese retuite. ¿Qué dice ahí Rubén de este Twitter de María Fernanda Cabal? Sea responsable Petro, aunque usted se sienta bodeguero resentido de izquierda, es hora de asumir su papel de mandatario. Insultar a Colombia de esta manera es cobarde. Sí, ¿por qué? Porque resulta que el hombre retuiteó un Twitter que decía aplauden si la reelección la hace Bukele, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Donald Trump o Javier Milei. Si la reelección la hace un derechista lo llaman libertad, pero si la hace un líder de izquierda le llaman dictadura. Malparidos. Y Petro no tuvo empacho y retuiteó a ese rubencho. Eso que lo haga usted o de pronto yo, no sé, pues cualquier hijo vecino. Pero un presidente de la República es de pésima, pésima seña. Y creo que el Twitter lo borró don Petro, lo borró. Pero quedó ahí. Ahí quedó. Ahí quedó. Malparios. María Fernanda Cabal le dice, oye hermano, viejo, usted dice que es el presidente, chico. Actúe como presidente, hermano. No se ponga al nivel del choro, pues, de canaleta y de puñal oxidado. Usted es el presidente, hermano. Como dése la dignidad de presidente, le dice ella a este señor Petro.